Muy buenos sellos que recordamos hace algunos años cuando estuvieron en este escenario central para diversión de todos, la música para todos los gustos de todos los géneros de distintas épocas la tradición, el folclore, lo bailable, ahora también si querés bailarlo, si querés cantarlo, si querés hacer palmas listo, ahí estamos, falta todavía, ya, listo aquí están y vamos con el aplauso fuerte, porque son de Viale, música, ska y otros ritmos y otra alegría con no me les catime, a ver el aplauso, a ver el aplauso, no me les catime, show ¡Gracias! 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 Y parado El sol Se esconderá más despacio Al fin iluminará A todos por igual A todos por igual Saber elegir Lo que está bien Lo que está mal Sabemos que sos carne al asador De este sistema Que no escaparás Vos sos el malo Mientras el jura esté violando El narco traficando Y el policía tirando Y el de arriba con lo tuyo Mío hermano Y vos seguís, seguís descalzo El sol Se esconderá más despacio Al fin iluminará A todos por igual Al fin iluminará Al fin iluminará ¡Arriba! Será que me une tu llanto Será que somos hermanos Me hace bien tenerte a mi lado Por eso estoy acá Estoy parado El sol El sol Se esconderá más despacio Al fin iluminará A todos por igual El sol Se esconderá más despacio Al fin iluminará A todos por igual ¡Arriba! Buenas noches Querida gente del Asado con Cuero Muchas gracias por esos aplausos Somos No Me Lescatime De acá De la ciudad de Viales Vamos a estar tocando temas De nuestra autoría Y ahora el que viene Es un tema muy muy nuevo Así que bueno Espero que lo disfruten ¡Gracias! Que paradoja tan compleja y rara La de esta situación en particular Pretendiendo dos cosas tan diferentes Querer quedarme y querer partir a la vez Llega la hora Llega la hora El momento se aproxima Y esto puede ser muy especial Y esto puede ser muy especial Y ahí se cruza todo entrelazado Me voy pero muy pronto volveré Me voy pero muy pronto volveré Espérame Espérame Porque me vas a ver volver Espérame Porque sin vos no puedo ser Espérame Espérame Porque me vas a ver volver Espérame Porque sin vos no puedo ser Espérame Porque sin vos no puedo ser Llega la hora, el momento se aproxima Y esto puede ser muy especial Y ahí se cruza todo entrelazado Me voy pero muy pronto volveré Espérame, porque me vas a ver volver Espérame, porque sin vos no puedo ser Espérame, porque me vas a ver volver Espérame, porque sin vos no puedo ser Bueno, muchas gracias Esa es una canción nueva que hicimos hace poquito La terminamos y la estamos presentando acá Camabilidad a la gente que hay acá Hermoso, gracias ¡Gracias! A ver cómo baila el asunto con cuero, ¿eh? Ahora que llega el momento de votar Golfeas mi puerta, tu diente me mostras Decís que el hambre vas a eliminar Decís que buenas nuevas llegarán Ahora que llega el momento de votar Golfeas mi puerta, tu diente me mostras Decís que el hambre vas a eliminar Hoy que la ciudad revolucionada está Prendo la tele y tu carita está ¿Qué importa mi bienestar? Porque soy parte del padrón electoral Hoy que la ciudad revolucionada está Prendo la tele y tu carita está ¿Qué importa mi bienestar? Porque soy parte del padrón electoral A ver cómo mueven esas cacharpas Vos andas golpeando mi puerta Siempre está la misma fecha Pero cuando necesito una mano No tengo nadie a mi lado No tengo nadie a mi lado No es que un amigo, no es que un hermano Hoy te lo digo, hoy te lo canto Necesitas de mí pa' llegar alto Nosotros no nos comemos ese chamuyo Vos andas golpeando mi puerta Nosotros no nos comemos ese chamuyo Siempre pa' la misma fecha Nosotros no nos comemos ese chamuyo Pero cuando se terminan las elecciones Nosotros no nos comemos ese chamuyo Si te he visto no me acuerdo Nosotros no nos comemos ese chamuyo Nosotros no nos comemos ese chamuyo Nosotros no nos comemos ese chamuyo Nosotros no nos cobramos el chamuyo ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Esta espalda! ¡Vamos! 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 Hoy saliste a buscar eso que vos querés Entrar a un lugar e imaginarla otra vez Tienes la sensación de estar muy cerca de ella Y cuando menos pensaste tu ilusión se esfumó ¡Y ahora sí! ¡Y ahora sí! ¡A ver si me ayudan, che! ¡Y ahora sí! 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 Estás aquí conmigo, ya no sé más, te desvío, ya estás muy sola. ¡Sola! Me pregunto algún día, yo podré estar contigo. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Lo sé, lo sé. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Con temor y coraje a ella te acercaste, al oído tú le hablaste, con chamuyo intentaste. Al fin y al cabo siempre pasa lo mismo, borrase de un chiquito, te tenis que ir calladito. Yo no lo sé. Segui me danse, me danse. ¡Gracias por ver!